porque durante horas de la noche Carabineros se percata finalmente de que dentro de sus patrullajes preventivos iba en la parte delantera un vehículo con actitudes sospechosas, incluso no llevaba su placa patente algo que por supuesto llamó rápidamente la atención de personal de Carabineros de la Policía Uniformada y comienzan a realizar este seguimiento a distancia, estos delincuentes se percatan de que los venía siguiendo esta patrulla de Carabineros comienzan a acelerar su marcha hasta que llegan a la gran avenida con calle Las Brisas donde chocan con un tercer vehículo en donde iban dos abuelos junto a su nieto de tan solo tres años se ven involucrados finalmente en esta persecución que inicia personal de Carabineros por la comuna de La Cisterna y estos sujetos posteriormente pierden el control del vehículo impactando frente a un banco Estado las imágenes que dan evidencia finalmente nuestros equipos, nuestro equipo de cierre con nuestro periodista Samuel también estuvo durante la jornada realizando ese reporteo, tuvo la oportunidad también de conversar con uno de los testigos quienes nos comentaron también mayores antecedentes con respecto a este caso pero claro, es esa situación dentro del patrullaje preventivo que realiza Carabineros las 24 horas, los 7 días a la semana finalmente se percatan de que este vehículo ya tenía en cargo vigente por robo desde la comuna de Peñaflor se desconoce cuándo habría sido, eso sí, sustraído este vehículo y en qué modalidad finalmente si habría sido a través de robo violento, portonazo, encerrona o simplemente que estaba estacionado a las afueras de este inmueble la comuna de Peñaflor, aunque no deja claro de llamar la atención la alta velocidad finalmente que estos delincuentes utilizan para escapar finalmente de la policía aunque claro, finalmente Carabineros le logró finalmente el paso vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de Carabineros quienes se refirieron a este caso en cuanto a los servicios preventivos y focalizados de Carabineros de la Cisterna en horas de la noche se logra la detención de tres sujetos adultos los cuales momentos antes circulaban en un vehículo sin su placa patente y al advertir la presencia de Carabineros estuvieron del lugar comenzando un seguimiento controlado el cual termina en Gran Avenida con Calle Las Brisas donde estos sujetos no respetan la luz roja de semáforo impactando con un vehículo particular, logrando aprenderlo en el lugar y además recuperar el vehículo que mantenía en cargo por robo vigente de la comuna de Peñaflor a estos sujetos de verdad les da exactamente lo mismo quien vaya a su costado en este caso era un vehículo que era conducido por una pareja de adultos mayores llevaban a su nieto de tan solo tres años justamente por ese lugar de la comuna de la Cisterna no respetaron incluso la señalética, no respetan el semáforo obviamente para poder escapar finalmente de Carabineros que ya les venía siguiendo el paso venían en una persecución a alta velocidad finalmente allá por la comuna de la Cisterna esto ocurre por Gran Avenida con Calle Las Brisas donde finalmente se logra la detención de estos sujetos bastante violentos también que realizan esta clase de robos y es donde impactan con el cierre perimetral, con la reja finalmente de este banco estado ubicado justamente en esta intersección de la Gran Avenida por la comuna de la Cisterna una situación que por supuesto llama bastante la atención de que sigan ocurriendo en la región metropolitana se lo hemos mostrado en reiteradas ocasiones finalmente en nuestro noticiero esta clase de delincuentes que sin mediar provocación o quizás también sin mediar quienes van a su costado realizan esta clase de robos aumentan también la velocidad podrían haber atropellado perfectamente a una persona que iba caminando vamos a escuchar precisamente las declaraciones de un testigo vemos que el vehículo azul cruza en sentido hacia el oriente con luz verde, ¿cierto? cuando de repente el auto vehículo plomo lo impacta por el costado al alcopiloto y lo deja incrustado pero en el banco estado así y nosotros de los segundos y claro, nos retrocedimos pensando que podían bajar no sé, delincuentes con armas o algo y empezar un tiroteo pero cuando vimos que quedaron tan mal los del vehículo plomo como que ahí claro, nos atrevimos a cruzar y estacionar y a alejarnos un poco también de la escena que creo que venían como evadiendo, digamos, la detención no sé por qué motivo anterior pero claro, venían muy cerca el carátero venía muy encima del vehículo plomo claro, finalmente la detención lo que él no entendía en este testigo era que estos sujetos ya habrían protagonizado finalmente de un robo bastante violento en la comuna de Peñaflor sobre todo este vehículo que era conducido finalmente por estos delincuentes afortunadamente se logra finalmente la detención pero lo que tenemos que lamentar es que se vean involucradas terceras personas una pareja de adultos mayores quienes llevaban a su nieto en la parte trasera un pequeño de tan solo 3 años que esta situación va a ser difícil de olvidar, Mane claramente, Marcos hartas novedades con respecto al tema policial durante esta última jornada pero sin duda lo que más llamó la atención Marcos, fue lo de esta madre que logró rescatar